Soy yo en lo que Alejandro alista el otro. Y pues con ustedes, Aurora Rubio, porque lo que queremos es que nuestras chicas estén ganando mucho, mucho dinero. Todas tuyas, Aurora. 10 o 15 minutitos. Gracias por tu espíritu de entrega. Todavía no te escuchamos, espérame. Abre tu micrófono, por favor. Listo, ya está abierto. Gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues buenas tardes, chicas. Espero que estén todas increíblemente ahorita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer rapidísimamente? El PIN Bazaar. La verdad a mí me fue extraordinariamente. Duré tres días organizando este PIN Bazaar en lo que sacamos todo. Entonces, primeramente, en la preparación es tener tus videos, tener tu inventario de lo que tú tienes y de lo que tú puedes dar con mayores ofertas. Los videos ya ahorita se los va a mandar Alejandra. Sí, este, yo saqué todo lo de las hojas, todo lo que es de la, de cada producto lo saqué de las hojas de resumen que tenemos en la empresa. También ya las tiene ahorita Alejandra, todas esas hojas de resumen. Y de ahí fue donde yo elegí o pude hacer. ¿Para qué? Para que se dieran los descuentos. Como lo dijo ahorita Alejandra, yo optimicé los descuentos que tenemos en la empresa. Si ustedes se acuerdan, tenemos ahorita el 10% en los rubores. Acuérdense que todo esto es psicológico. Si la gente oye 10%, se le hace poquito. Pero si la gente te escucha y dice 20%, ella cree que es una super gana. Entonces, ¿qué es lo que hice yo con los rubores y con todos los que traemos descuentos en el folleto de Lu? Yo les agregué mi descuento al descuento que tenemos en el folleto de Lu. Yo les dije 20% del precio regular. ¿Cuál es el precio regular? El que nosotros manejamos normalmente. Pero aquí es una ventaja porque Mary Kay le está dando el 10% y yo únicamente le estoy dando el 10%. Debes de hacer un grupo cerrado. Después de esto, vas a hacer tu lista de a quién vas a invitar y hacer un grupo cerrado de WhatsApp. Y sacar la contraseña del grupo. Mandar el link. Junto con la invitación, vas a mandar tu link del grupo. Es muy importante que cuando tú invites a alguien, no lo metas tú al grupo. La gente que va a entrar es la gente que quiere entrar. Porque acuérdate que todo lo hacemos en efecto dominó. No, si tú metes a gente que no quiere entrar, ¿qué es lo que pasa? Se va a empezar a salir una, se va a empezar a salir otra y se van a empezar a salir muchas. Entonces, aquí es únicamente la gente que quiere entrar, ¿sí? Esta invitación la mandas dos días antes. No la mandes con tanto tiempo porque a la gente se le olvida. Entonces, mandas dos días antes y vas a empezar a ver que muchas se van a empezar a meter a el grupo de WhatsApp que tú hiciste. Un día antes, vas a hacer un videito chiquito, informal, de tuyo. Que nada más vas a agarrar tu celular y vas a poner, chicas, hola, buenas tardes. Entonces, para recordarte, voy a tener mi PIN Bazaar. Espero contar con tu presencia. Va a haber muchas promociones, va a haber ofertas. Pero sobre todo, te vas a enterar de todo el producto que tiene Mary Kay. Espero contar contigo. Si sí decides estar ahí, en el link que está aquí abajo, puedes entrar a este WhatsApp. Y se los envías y van a entrar otro montoncito. Y así vas a estar hasta la hora del PIN Bazaar. Una noche antes también lo haces. Algo súper importante, chicas. Como en la invitación, tú pones, te invito a un PIN Bazaar, va a haber ofertas, te explico las reglas y así entras. Y si invitas a tu amiguitas o invitas a gente que tú conozcas, yo te voy a dar un regalito. Entonces, es bien importante que estés revisando tu WhatsApp. Porque en ese grupo debe de haber pura gente que tú conozcas. Pura gente que sepas que no es consultora y que no tiene una consultora. Acuérdense la de la regla de oro. Entonces, es bien importante que si un número ahí aparece que tú no conozcas, tú tienes que marcar ese número y decir, Buenas tardes, soy Aurora Rubio, directora de Mary Kay. Voy a ser la que voy a hacer el bazar de Mary Kay. Y me gustaría saber quién te invitó, Hermosa. Ah, a mí me invitó Connie. Ah, perfecto, Hermosa. Me das tu nombre porque va a haber rifas y quiero tenerte identificada. Y tú vas a estar registrando todos esos teléfonos. ¿Para qué? Para que tengas ubicada a toda la gente, ¿sí? Eso es bien importante. Debes de prepararte antes de tu bazar todo lo que tú tengas de orden allá. Eso es demasiado importante porque eso le puedes dar un poquito más de descuento. Regalos. Regalos. Nosotros como directoras tenemos cosmétiqueritas. Tenemos un montón de detallitos que nosotros tenemos que estar rifando en el transcurso del pin bazar. ¿Para qué? Para nosotros captar a la gente. ¿Sí? Este, vamos a poner, yo lo que hice, la verdad, yo desde un principio creí, yo dije voy a vender mucho y puse mis bolsitas, las acomodé en unas javitas que yo tengo, puse todo mi inventario abierto. ¿Por qué? Porque yo iba a empezar a surtir el montón de pedidos, ¿sí? Al día siguiente, cuando ya empiezas tú tu pin bazar, es bien importante. Lo importante de aquí es que tú tengas energía, tú tengas esa actitud de que vas a hacer las cosas y que la gente sienta que no es por tú vender, sino para que ellas aprovechen la oportunidad. Ya tienes tú todo listo, todo en orden. Tu lista, voy a poner primero el manos de seda, segundo el repay, tercero los rubores, cuarto los labiales. Y hay una oferta que es la que debes de considerar, como decimos nosotros, la zanahoria, ¿sí? El premio zanahoria. Nosotros tenemos muchos, muchos labiales que hemos agarrado en una oferta. El mes pasado agarramos los ad play, hace como cuatro o cinco meses agarramos los matísimo. Hay mucho producto que la empresa nos da a nosotros con muy bajo costo y esos son los que debe ser tu premio zanahoria. Porque a mitad del día o cuando veas tú que la gente no esté comprando, vas a lanzar ese producto, ¿sí? Por ejemplo, si a ti ahora el ad play te salió en cincuenta y tantos pesos, casi sesenta, tú lo puedes poner en ciento diez pesos. Todos los labiales ad play hasta agotar existencia ciento diez pesos. Va a ser tu premio para jalar más gente, ¿sí? Pero eso tú ya lo tienes que tener en tu hojita, ¿cómo vas a ir? Ya empieza el ping bazar, ya tienes tu gente. Yo invité ciento ochenta gentes y únicamente se conectaron cincuenta y cinco gentes. Pero con esas cincuenta y cinco yo vendí veinte mil pesos. Y veinte mil pesos en mediodía está extraordinario. Empezamos nuestro ping bazar. Debes de ser puntual. Si tú dices que a las nueve de la mañana es a las nueve en punto de la mañana. Yo empecé con un video que también va a enviar Alejandra, que es el de la compañía, el que sanitizan todo nuestro producto antes de salir para con nosotros. Y yo recibí muchísimos buenos comentarios de eso. ¿Por qué? Porque ve que yo les hice el comentario. Mary Kay se preocupa por sus consultoras, pero sobre todo se preocupa por todas las clientas que nosotros tenemos, ¿sí? Les puse ese video y les mandé otro videíto mío que te digo, no tiene mucha ciencia, no lo hagas dos, tres veces, sé tú natural y sé tú misma. Y ese videíto del principio decía, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, vamos a pasar unas horas increíbles. No es necesario que tú estés todas las horas del bazar en el teléfono, pero sí te pido que estés al pendiente de las ofertas y sobre todo de las rifas. Yo voy a hacer cada 50, 60 minutos voy a hacer una rifa de todas las que estén conectadas, ¿sí? Yo voy a decir rifa, rifa, rifa y ustedes empiezan a poner su nombre para ver las que van a entrar en la rifa. Ese es un ganchito para tenerlas ahí al pendiente. Hubo clientas que me decían, ¿a qué hora vas a hacer la rifa para no salirme? Para no ir al mandado, para no ir aquí, para estar aquí al pendiente del chat. Eso se lo vas a decir al principio y vas a empezar a qué? A poner tus descuentos. No te asustes. La primera hora nadie te va a comprar. Así somos los mexicanos. Vemos que nadie compra y nosotros no compramos. Yo te voy a dar un pequeño consejito. Mete a tu mamá, mete a tu hermana, mete a tu secretaria, mete a quien tú gustes que la gente que está en ese chat no las conozca. Entonces, si tú pones una oferta en los primeros, de las primeras dos ofertas y nadie te está pidiendo, a mí me funcionó mucho. Yo le dije a mi insistente, Gaby, ponte que te quieres tus dos desmaquillantes, por favor. Al ratito vi que nadie pidió y le dije a mi sobrina, Mayra, por favor, pide tú un desmaquillante y una sombra. En cuanto ellas pidieron esas dos cosas, la demás gente empezó, yo también quiero uno, yo también quiero otro, yo quiero otro. Y la gente empieza con la adrenalina de qué? De estar ordenando, sí? Y entonces, como dijera mi directora, son paleros, pero bueno, son que nos ayuden para que nosotros estemos, ¿qué? Ordenando y así vas a estar. Cada 60 minutos o 50 minutos tú vas a empezar y vas a decir, buenas tardes, chicas, un videito así chiquito, esta bolsita va a ser la rifa, 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 rifa. Dos minutitos para que me den su nombre. Y eso les va a mantener ellas activas y les mandas el video. Un consejo, no, no pongas nada por escrito, mándalo casi todo por video, porque como ellas están poniendo y poniendo sus pedidos, tú tienes que, si lo mandas por escrito se puede perder. Y si tú lo mandas en video, ellas van a ver todos, todos los videos que tú, tú les envíes a ellas, ¿sí? Y eso va a mantener a la gente activa. No debes de desesperarte de tu teléfono, porque debes de estar con una lista con todo lo que te estén pidiendo. Y sobre todo las ofertas que dices tú que son hasta agotar existencia, debes de estar bien lista. Porque si pones hasta agotar existencia los labiales, debes de saber cuántos labiales tienes de cada uno y empezar a decirles, agotado, agotado. Y cuando la gente empieza a ver agotado, eso a ella le da una cosa de que voy a comprar más porque no vaya a ser que se agote, ¿sí? Otra cosa, si no estás teniendo muchos pedidos, también puedes ponerles ahí, chicas, todas las que me mandaron su mensaje inbox, ya tengo todos sus pedidos apartados. Y eso genera la adrenalina de que te estén pidiendo más. Yo eso lo hice nada más al principio, en la primera hora y media. Ya después ya no fue necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estuve con lo de las rifas y estuve haciendo todo para que la gente estuviera generando. Chicas, la venta es riguroso contado porque estás haciendo descuento. Eso yo no se los puse. Yo no se los puse a mis chicas, pero rigurosamente es de contado. Yo al momento que llegaba y le entregaba, ellas me entregaban el dinero. Y ellas me entregaban todo. Y aparte, yo les entregaba con un folleto de look porque aparte después vendí más. Entonces, no te desesperes. Es normal que al principio no compren. Aprovecha las ofertas. Alejandra ya les va a mandar ahorita todo lo que yo, yo lo saqué del folleto de look digital todo. Y ya nomás le encimé el descuento y después el precio regular y el precio normal. En el caso de los Rimmel, no puse un precio y el otro porque eran de diferentes precios los Rimmel, pero decía sobre precio regular. Entonces, chicas, debemos aprovechar este folleto. La verdad, aprovechalo porque trae muchos descuentos en color y necesitas que te ayude ese descuento para que tu clienta vea mejor. Puedes hacer ventas extraordinarias. Yo ya voy a hacer otra este mes. Mis clientas me están hablando que cuándo la hago. Y otro consejo que me di cuenta ahora que fui a visitar a una clienta. Me dice, yo no me metí porque no iba a poder estar todo el día porque estaba con mis niños. Y le expliqué cómo era. Me dice, para el próximo, por favor, háblame porque yo quiero entrar. Entonces, la gente que no se meta un día antes en la noche, hazle una llamadita. Hazle una llamadita y dile, amiga, ¿qué crees? Es este el bazar, no debes de estar todo el día ahí. Nada más métete en ratitos para que tú estés viendo las ofertas. Otro consejo. Hay gente que se mete ya a la una de la tarde. Debes de estar bien al pendiente de esa persona que se mete. Porque esa persona que se mete a la una de la tarde ya no vio las ofertas que tú pusiste desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Porque es un grupo de WhatsApp. Entonces, tienes que decirle, Connie, vi que te acabas de integrar al grupo. Te paso todas las ofertas que puse en la mañana. Y si gustas, lo que quieras ordenar, me lo mandas ahí en el grupo. Entonces, debemos estar bien listas para eso. Y debemos de estar ahí. Ahorita vienen las ventas nocturnas del día del padre. Vienen todas las empresas que están haciendo ventas en línea. Entonces, lo debemos de aprovechar, chicas. El material ya está. Yo duré dos días, pero ya lo tiene Alejandra. Todo el material ya está listo. Se los va a pasar a ustedes. Y pues lo pueden hacer el domingo, el lunes, el día que quieran. Ya ustedes en dos días, tres, pueden hacer su pin basal. ¿Sí? No sé si así quedó, Alejandra. Ya tenemos los minutos. Listo. Perfecto. Entonces, sí. Gracias, gracias. Las quiero mucho. Espero les sirve y tengan muchas, muchas ventas. ¿Sí? Gracias, Alejandra. Ya lo creo que sí vamos a tener. Porque saben que la iniciación pues va a continuar así. Arrasadora. Increíble. Rompiendo récords. Pero esta forma de ofrecerlo está genial, genial, genial.